después dice no dice que son mentiras de ella dice que yo no soy violento que ella se inventa dice ella se inventa que yo le pego y ella se inventa que yo le hago esto como me voy a inventar solo ahí desencuentra como es de abusivo de grosero lo que pasa es de que el Marvin está bravo porque él me pidió trabajo pero yo le dije que no entonces está bueno muchachos que no tiene tierra lo que pasa es que él piensa por lo que vino a decir es de que usted está trabajando conmigo cuando no es así porque si usted estuviera trabajando conmigo yo lo hubiera dicho públicamente miren la Karina volvió va a haber buenos traqueteos pero no mucha la Karina no está trabajando conmigo pero está bueno para hacerlo mira mi amiga tiene gente aquí pública a ver y que suben las hormigas ansiato hasta con agua te lo vas a hacer la Karina hey cuídate no 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 adelante se caiga solo atrás restreguen ahí miren muy chiquita la sangre si la Karina voy a cuidar el pastel estaba vos si y mire este Michael y acaba de pasar la policía por ahí bien la huele miren pero no pero solo hace sus huecadas y se va mucho hace un huecada yo creo que hasta patiné llantas cuando salí es que mi nago a mi si me sacó de onda yo le dije a los patos a ninguno me fue a comar y comar y con si lo va a tallearle no lo alcanzé yo no me iba a pegar el carro yo con el carro le iba a pegar a la moto que mirara el que hiciera yo le iba a pegar un topón con el carro a la moto si si no hombre no hombre yo ahí cargo más otros no hombre no no hay problema si 35 vale lo que pasa es que miren no me lo pongo a hacer miren pues Karina miren pues Karina perdón por eso pero que pasa que esa bosana tiene que quedar así porque imagínese este pero y que se le puede hacer Michael si miren pues la policía ya no le hace nada que le podemos hacer nosotros le reventamos la nariz entre todos hay problema nos metemos porque a nosotros a nosotros si a nosotros si nos llevan al bote a nosotros si nos encierran no puede ser cierto un día lo llevan a vivir ahí a la calle y al otro día lo están sacando ya y hasta afuera muy plegista eh lo que pasa es que sabes yo digo que tal vez cuando los policías miran a Marmi es por gusto que lo lleven preso te dirán es perder a tiempo llevar preso a este bodigo ya ni le hacen caso pero lo que pasa es que escuche así juepugamente pues que le dijiste a la Wendy cuando lo estabas llamando pero porque realmente él cayó aquí? porque casualmente él vino a caer acá osea nada de que por qué? porque no pasó ni por allá ni por allá como para decir este nos vio este nos vio y va a regresar cambio él directamente para que yo la moto no la moto porque mire pues Michael cuando yo le llamé no estaba la Wendy ahí a la par suya cuando yo le dame voy a dejar a llevar allá van los policías ya pasaron aquí ya pasaron ya pasaron la Wendy se fue antes de medio día se fue la Wendy se fue antes de medio día se fue porque le pudo haber oído si estaba la par suya no entonces usted le dijo entonces porque tú nunca ha dicho nada si no fue ni él ni ella ni usted ni usted Chocca 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 y Brian no tiene teléfono lo único que agarra el teléfono es la albira y pute ahorita esos son los únicos no es quien trape de él cuando vino allá que estaba hablando pero que que la albira le mandara un mensaje pero de de unos de unos chiles no es quien le que estaba mandando un auto ustedes oyeron que mandó el albira y yo pero Brian y como se llama se andan juntos chupando con él ahí la otra vez dice que Brian cuando estaban chupando le dijo que yo y usted éramos caseros eso ya lo acabo de decir yo se lo pregunté y le dije a Brian que no yo sí le creo yo sí le creo me dijo me llamó como consiguen mis números de teléfono no sé no sé no sé cómo los consiguen me llamó al hombre que quiere usted le dijo casera porque solo así me dice casera de maico o sea me miran casera de maico no a usted le dijo a usted que le consta le consta pues sí porque hasta el Brian anda diciendo eso porque el Brian me dijo me dijo dice un día que andaban chupando le dijo dice las cosas que ha dicho coche que yo le he dicho eso yo nunca le he dicho yo sí le creo lo de la Karina que dice porque Brian cuando está tomando él se inventa un montón de cosas cuando le reclaman cuando le reclaman se jala para atrás dice que yo lo dejé a él dice que yo lo dejé a él y lo metí preso porque dice que por cumplirle a usted su capricho de meterlo preso y otra porque yo ando con usted y que la Morelia es bien pendeja dice porque la Morelia no se da cuenta que usted cuando viene a la nueva conmigo se viene nunca me he venido solo a la nueva siempre a uno me he traído antes era Brian ahorita Sochoca pero nunca me he venido solo a la Nueva York y yo cuando he salido con mis hijas he salido abajo y salgo solo a comprar y ya para la casa y usted la carga siempre yo nunca la he dicho el detalle ese es de que Marlick es un poquito enfermo mentalmente así directamente lo que pasa es que mira pues yo voy a decir algo él puede hacer lo que quiera pero si uno le va a responder pues ya la mamá ya va a brincar de cualquiera mucho lo defiende y todo lo que él hace según es correcto es que no está bien verdad pero que le de casa a Dios o quizás por algo no lo alcance porque yo iba yo iba decidido a pegarle a chutar a toparle yo iba decidido a toparle porque me sacó de onda imagínate tal vez van a decir es que no cuesta caro el pastel es que lo que pasa es que no es el dinero no es la cantidad de dinero es la abusividad que cae mal y mala onda con la Karina con la buena intención que tiene que tiene a suerte que ella va a comprarnos el pastel para que el otro lo destruyera no mala onda pues mala onda sinceramente esas familias son huecadas pero realmente muchas que yo descubra la hueleó porque vele y se chocan no fui yo y dijiste me volte me hiciste solo la caja y el pastel aquí quedaba yo intento de jalarlo pero como de abajo estaba aguado dije yo como no pensé no pensé dije yo como no pudo desposolarlo ya no lo voy a desposolar que esta gata yo solo lo agarré bien todavía intenté agarrarlo yo solo me preguntaba a la madre y es de donde vive el pisado a ver la gente dice como usted sabe que la gente siempre dice sus cosas verdad siempre dice se inventan unas que se inventan otras que dicen la verdad pues aquí no se les atina la gente dicen que conmigo está viviendo pero si ustedes se dieran cuenta y fueran a la casa yo en la casa solita vivo yo estoy solita con mis hijas como voy a querer tener un hombre así abusivo ahí en la casa yo quedé hasta aquí hasta aquí quedé yo una y otra por las medidas y yo le tengo medidas a él él no se me puede acercar se lo dijo no se lo dije yo ahí si se lo dije le dije a usted darle un pedazo porque hay que darle un pedazo que se lo lleve porque él no puede estar conmigo por las medidas él no se me puede acercar yo le mando a llevar un pedazo porque obviamente no se le puede acercar pero no se le hubiera dado nada solo alejarlo y mandarlo a la chingada llamar a la policía lo que pasa es que él ya venía con esa intención de venir a poder él ya sabía prácticamente pero él es un pedazo pero él es un pedazo y la gente le dijo es un pedazo porque él es raro que yo lo mire él todo lo va a acercar lo mira a uno de ahí para allá yo lo mire a uno pero él está bravo una porque no le di trabajo y alguien le está pasando la ubicación de Buenos Aires ya eso está mal por qué razón yo no lo quiera que él tiene malas intenciones como todos 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 el coraje ya no lo va a hacer porque el coraje es que me mire junto con ustedes más que con usted como mire se enoja dice que somos caseros tal vez por eso pero a la hora de que yo le iba a pedir trabajo pero así no se puede porque imagínese a la hora de que yo le pida trabajo él va a seguir corriendo él va a seguir corriendo él va a seguir corriendo y yo eso le iba a decir a él le voy a decir si todavía me tienen trabajo ahí que me de trabajo porque yo sí quiero volver a trabajar lo que pasa es que mire pasionamente lo que Marvin está queriendo es que por ejemplo usted obviamente usted tiene que ver de donde genera dinero pero lo que queda es que la Karina lo vuelva a estar preso eso es lo que usted de que me sirve Michael yo lo puedo volver a meter de que me sirve quedo yo en mal por qué quedo yo en mal por la razón de que a él luego lo van a sacar y luego sale de que me sirve que se lo lleven de una vez a la granja penalti todavía malo que lo llevan que ya lo suelta ¿ya? ¿ya? mándeme un mensaje que no, no lo escucho mándeme un mensaje pues sí este ese es el detalle lo que pasa es que mire para Karina él no importa tomo si sale el detalle está de que que va a gastar el billete para ser él para ser él o sea obviamente si él sigue pero porque acuérdese que le dieron que no sé si las cuantas veces se le subía la multa y no creo que él pero él pero ese hombrecito tiene suerte usted haya gente que le ayude usted por dios haya gente que le ayuda le apuesto que si yo me pongo a pedir ayuda 8 que me van a mandar ayuda hasta que él lo meten preso de ya lo sacan le mandan ayuda para sacarlo ese hombrecito tiene suerte para eso mire cómo le hace yo no sé manda sus 400 dólares ah ya sabe le mandan a ese hombre le mandan mal si si yo quedo mal con su familia porque su familia me mira por mal y la gente que lo quiere me mira por mal vean que ya ves que estaba diciendo un montón de gente que decía que por complacer a Michael lo había metido preso porque Michael me había dicho a mí que lo metiera preso hasta él anduvo diciendo este de que que la Karina lo sancó preso porque yo le dije yo le dije cuando yo en realidad te voy a sancar preso no voy a ocupar de terceras personas te hiciste millonaria me dijo a mí con lo que te pagó Michael por sancarme preso me dijo te hiciste millonaria me dijo ya viste me dijo riéndose te echaste un montón de gente hasta mi papá que mi papá te hablaba me dijo yo ya no se habla por eso mismo me dijo porque que padre le va a gustar pero a su hijo preso me dijo pero no se ponen a pensar que las acciones del hijo obviamente las tonteras tal vez Don Lino no ha dicho nada tal vez ni está bravo yo hasta aquí no lo he visto Don Lino pero tal vez ni está bravo sino que son sacadas de él por meter a Don Lino eso sí también por ponerla en mal más que todo ajá ajá este pero bueno perdón Karina por eso la verdad de que si yo me llego a enterar de que quién es no solo esto de que si yo me llego a enterar de quién es pues voy a tomar cartas en el asunto la verdad no sé si porque no sé ni por qué pasaría la verdad pero de que no creo de que por pura arte magia o casualidad él nos haya visto está difícil por qué por qué razón porque él vino directamente al punto parció la moto ahí y ya solamente que cuando yo fui a comprar el pastel pero cómo solamente la subió no mira pues donde venden esos pasteles está el pistolero donde sacan dinero por Wester Junior tal vez le mandaron tal vez le mandaron alguna ayuda algún arremesa y él ahí estaba usted no se dio cuenta a Jaime si yo digo yo eso puede hacer es que hay muchas cosas pero si es alguien de que está pasando información es mala onda solamente así como le digo yo porque dice que ella no le dijo nada imagínese y ninguno de ustedes solamente que el medio ha visto o sabe no yo no sabe ni parte ni cuando salimos nosotros por ahí no ando yo por dónde ando yo ando lejos no ando dando información porque la que era así que daba la información quiénes eran era la Zara la Zara no andaba de este lado la Zara y Tío también el Tío también era otro de que pasaba sí Tío también Luis también Luis también a los regañeles tienen que agarrar la onda porque como es esto por ejemplo vamos a la Nueva va a decir que no nos vamos a tal lado tal vez nos quieren joder dando ubicación si porque me van a llamar por dónde andan como que la Nueva la Nueva la Nueva la Nueva estamos aquí en la Nueva estamos aquí donde están los juegos donde hacen ejercicio uno tal vez para abajo nos quieren dar porque ni yo doy mi ubicación a veces me dicen dónde estás yo en Cocales tal vez aquí en la Nueva anda yo mire todavía mi sobrina me dijo por qué no le decir que ven aquí a la casa no se puede porque está la niña si por la PGM yo no puedo que la niña la niña se hacen bulla yo no le puedo decir a mis hijas en la casa vayan aquí en la casa de decirle no hagan bulla mis hijas no anden ahí y que ellas solo vayan a estar viendo no entonces como le dije yo a mi sobrina no mamá le dije yo allá voy a ir y otras no tengo para comprar un grandote y no alcanzo para mis hijas vamos a dejar este video por acá vamos a ver qué pasa perdón Karina nuevamente por lo que te digo que no sé ni cómo pasó pero pasó pero vamos a pasar a retirarnos mucha porque es mala onda ay usted discúlpame también no no tenga pena yo sigo por eso entonces si no hay que decirte no tengo miedo nada salgo